Para recibir asesoría sobre el uso de recursos financieros del programa Escuelas de Calidad, se reunirán directivos, supervisores y representantes del Consejo de Padres de Familia Involucrados, informó el Supervisor General del Sector 11, Gregorio Reséndiz Olvera. Estamos trabajando el proyecto educativo del Sector 11 en las nueve zonas escolares que lo integran de los municipios de Río Verde y de Ciudad Fernández. La finalidad es que nuestros directores tengan la asesoría para poder dar un rendimiento de cuentas efectivo. Para eso están convocando a los directores, supervisores y al representante de la Asociación de Padres de Familia, que es del Consejo de Participación Social, la persona autorizada para firmar los recursos financieros de dichas escuelas, se les va a dar toda la asesoría completa para que no haya ninguna duda y poder rendir cuentas como se debe. El objetivo es que los directores tengan la asesoría en el proceso de rendición de cuentas y que no haya dudas del manejo del dinero. Resaltó que el periodo para realizar informes financieros es por bimestre. Además, lo que más nos interesa es el seguimiento de las rutas de mejora de cada una de las escuelas para fortalecer el trabajo de nuestros maestros y que haya unos aprendizajes de calidad. Precisamente el programa se llama Escuelas de Calidad porque queremos que sea congruente con los resultados que debemos de tener con nuestros niños.